Los Dodgers de Los Ángeles lograron la victoria definitiva en el Yankee Stadium al vencer siete carreras a seis a los Yankees de Nueva York, cerrando la Serie Mundial 2024 con un marcador global de 4 a 1. Este quinto juego fue un choque lleno de drama e intensidad, donde los Dodgers, aprovechando los errores de los Yankees en la quinta entrada, remontaron un marcador adverso. El juego comenzó con los Yankees tomando la delantera impulsados por los honrones de Aaron Judge y Giancarlo Staten. Sin embargo, la historia cambió en la quinta entrada. La combinación de errores defensivos de Nueva York permitió a los Dodgers anotar cinco carreras igualando el marcador y poniendo en riesgo la ventaja que los Yankees habían construido. La fortaleza y determinación del equipo de Los Ángeles se hizo evidente en este momento crucial, marcando el camino hacia su victoria. El picheo de los Dodgers fue fundamental en los últimos episodios, logrando controlar la ofensiva neoyorquina y asegurando una ventaja que ya no cederían. Con una defensa sólida, el equipo de Los Ángeles cerró el juego en la novena entrada, logrando el anhelado título. Este campeonato marca la octava Serie Mundial ganada por los Dodgers, quienes celebraron en el terreno de sus rivales, poniendo fin a una temporada memorable en la que demostraron su superioridad. Club Atlético La Paz enfrentará a Cancún FC en la jornada 15 de la apertura 2024. El encuentro se disputará en el Estadio Huaycura este 1 de noviembre a las 8 de la noche, hora de La Paz, 9 de la noche, hora del Centro de México. Podrá seguir la transmisión de este duelo a través de ESPN4 y Disney Plus y en radio local a través de la Radio de Sudcalifornia en la 99.1 FM y 1050 M. En su último partido, Club Atlético La Paz cayó como visitante contra Dorados. Los paseños se encuentran en la posición 13 de la tabla, con 11 puntos después de tres victorias, dos empates y ocho derrotas. El equipo, dirigido por Raúl Rico, buscará cerrar el torneo con una victoria ante su afición. En su último partido, las iguanas fueron superadas por Dorados en su duelo pendiente, de la fecha 9. El equipo, dirigido por Luis Arce, está en el noveno lugar de la tabla con 17 puntos. Registran cinco victorias, dos empates y seis derrotas. Cancún necesita una victoria para mantener sus aspiraciones de la liguilla.